Me tomo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer, mato y moro Yo soy un monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag, tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, big, chack, chica, chichi, big, hasta morrichi Con mi bicho un feedback, con texótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' lo currón Le ponen un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Se me estoy fumando unos puritos en la playa Se me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que sí Chiquepere, pepepepepepeere Chiquepere, pepepepepepeera O chiquepere, pepepepepepeere Chiquepere Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que sí Todo estaban hablando de ti Álzame la mano toda esa baby Que le peleen y sube food and party Lo que está rico no se tapa Pero si le das like otra casa como es Quiero beber y tender de esa baby Que le peleen y sube food and party Esto es pa' que te motifiquen ifiquenante que trague, trague, matifiquen Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste Como marizora Como macorrito me puedo enrolar Y después de esto yo te voy a acortar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blam blam Me le pego I'm touchable, I'm touchable I'm touchable, I'm touchable I'm touchable, I'm touchable I'm touchable, I'm touchable Hold up, I ain't with that Devil try to get his lick back Pull up, spin back Pull up, spin back I'm a petition and I call warbox Changing my number, changing my lock No, a beer Entonces están diciendo Baby saco esas perras al pasear El que quiere su culo hoy va a tener que goosear Ehh Ella calladita is Todas está de frontear Bing boy, gimme a bing boy A morning, huh? Bing boy wood, bing boy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!